Bueno amigo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, que Dios los bendiga grandemente Bueno, amén, muchas gracias, ¿cómo se llama usted? Mucho gusto, mi nombre es René Bulaero, yo soy de acá de Santander, Colombia, Bucaramanga Ah, Bucaramanga, bien, 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 listo René, usted me dice que es del Movimiento Misionero Mundial, ¿no? Sí, yo soy de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Dígame, me coloca por allí algo que la Biblia dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Quién me quiere dar a entender usted con eso? Amigo, dice la Biblia, San Mateo capítulo 28, verso 16 Sí, léalo Espérase un momentico Y amigo, ¿usted a dónde se encuentra? Yo estoy en el Valle del Cauca Ah, ¿usted es caucano? No, Valle del Cauca, Valle del Cauca Valle del Cauca Bueno Dígame, ¿qué quiere darme a entender usted con eso? Yo he escuchado en las redes Que usted siempre habla de nosotros en Trinitario, que estamos mal y eso, entonces, por eso yo, yo estaba como de esa curiosidad de buscar su número, pero yo encontré, mira, yo creo que usted también tiene de esa la misma Biblia, que dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo capítulo 8, verso 28, verso 18, 19, dice Canto y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y yo hago una pregunta, Señor Jesucristo, ¿a quién les digo las palabras? A los discípulos Ajá, pero ¿quién eran? ¿Quién? Mateo, estaba allí Mateo, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo el Mayor, Jacobo el Menor, estaba Felipe, bueno, estaban los apóstoles Pero le hago una pregunta, ellos por eso, ¿quién eran gentiles o quién eran? Eran judíos Ajá, eran judíos Sí, sí Cierto Sí, claro Bueno, entonces, ustedes siempre, amigos universitarios, ustedes se meten en Hechos capítulo 2, verso 38 Entonces, yo hago una pregunta, ¿cierto? Usted no lo sabe que el Señor Jesucristo, ¿dijo a quién? Ellos son los judíos, ¿sí? Sí Bueno, entonces, ¿por qué los discípulos, ellos bautizaron en el nombre de Jesús? ¿sí? Sí Entonces, miren lo que, ellos eran judíos, pero ellos creían, ellos sí sabían, ¿cierto? Porque el Señor mismo le dijo, por tanto, iría a ser discípulos bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Bueno, y también tengo, pues, aquí, hablando bíblicamente, por ejemplo, usted puede ver, Génesis, Génesis capítulo 1, verso 26 Sí ¿De qué tema vamos a hablar? ¿Del bautismo? Porque usted está brincando de un lugar para otro, ¿de cuál es el tema que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la divinidad del Padre y del Hijo No, no vamos a hablar de la divinidad del Padre y del Hijo No, usted ya me, usted, amigo, usted ya, a ver, a ver, le voy a decir una cosa, sea ordenadito, ¿sí? Y vamos a hablar, primeramente, usted me hizo unas preguntas, yo le he respondido dos preguntas, y yo creo que yo tengo derecho a hacer también dos preguntas, ¿le parece? Está bien, está bien ¿Le parece? Perfecto Bueno, como usted ya me dijo que los, el Señor le dio el mandamiento a los discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bueno, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Usted me preguntó que aquí, aquí se los digo, yo le dije a los discípulos, los cuales eran once en ese momento, ¿sí? Los apóstoles eran once en ese momento a los que les dio ese mandamiento Y usted me preguntó, ¿de qué nación le eran? Yo le dije a los judíos Mi pregunta es, mi pregunta, los apóstoles a los judíos y a los gentiles, ¿en qué nombre bautizaron? Bueno, a ver, yo estaba preguntando que, ¿por qué? Yo según he entendido, acá la misma, he hecho los apóstoles, dice que Cuando los judíos, ¿sí? Era el, bueno, cuando llegó del Espíritu Santo, dice la verdad, ellos estaban todos unánimes, ¿sí? Pero, cuando ellos ya, los judíos, los judíos, cuando vieron que a Pedro y a todos, comenzaron a hablar en otras nuevas lenguas que según el Espíritu que le daba a Blase Sí, entonces, ellos le dijeron, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo? Bautízase en el nombre de Jesús O sea, ¿por qué el Señor les dijo eso? Porque si vio que los judíos, ellos antes conocían ya al Padre También conocían al Espíritu Santo Bueno, entonces, dígame por qué, porque en realidad yo le contesté preciso y conciso y directo ¿Por qué los apóstoles bautizaron a judíos y a gentiles en el nombre de Jesús? Si el mandato fue en el nombre de la Trinidad A ver, contésteme ¿En qué parte de la Biblia dice que los gentiles también bautizaron en el nombre de Jesús? A los apóstoles no bautizaron a los gentiles en el nombre de Jesús Muéstrame la cita ¿Cuánto lleva usted en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, amigo? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva usted en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial? Pues, por la gracia de Dios, llevo tres años Tres años Estar a, tres años ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Pues, amigo Mira, yo, yo siempre, yo siempre digo a esa persona Mira, amigo, yo voy a dar algo que le va a impactar No, a mí no me, a mí solamente me impacta la Biblia, amigo La presencia de Dios Testimonio de hombres no me impacta nada Amigo, mira, yo le digo una cosa ¿Sabes por qué yo, eh, los hermanos de Pentecostales Entonces, ellos, yo, mira, yo donde yo crecí Esa gente Pero son un orgulloso ¿Sí? Cuando yo no era cristiano Ellos, ellos no ganan alma Si no, ellos solamente hace confundir a otro Se pelea con los trinitarios Bueno, amigo, mira, amigo, amigo René Con todo respeto, con todo respeto Mire que aquí usted es el que me llama a mí Y yo no lo he llamado a usted ¿Sí me entiende? Usted es el que se comunica conmigo Entonces, dígame por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús A apóstoles, eh, perdón A judíos y a gentiles Dado que la orden era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La orden era, según ustedes, en el nombre de la Trinidad Explíqueme por qué Dos minuticos tiene Porque lleva ocho minutos y no ha respondido Bueno, por eso le dije que me muestra en qué parte dice Bueno, listo pues Gracias, amigo René Denme un segundito Ya le voy a mostrar, escuche bien Escuche bien lo que le voy a decir El amigo René del Movimiento Misionero Mundial Se comunica conmigo y me dice, pues, de que Trata de decirme de que nosotros estamos equivocados Los unicitarios Y dice, tras de repeso, que nosotros somos orgullosos Que porque lo que hacemos es contender con los sanitarios y confundirlos No, es que él solito está confundido El amigo René solito está confundido Y yo no lo he llamado al para contender Él se comunicó conmigo Para contender conmigo Porque dijo que quería dialogar conmigo Ahora, él no sabe Que los apóstoles bautizaron a gentiles en el nombre de Jesús Por ejemplo En Hechos capítulo 10 La casa de Cornelio Donde nace la iglesia gentil Si usted lee allá, amigo Cornelio no era judío Cornelio era gentil Era un hombre centurión De la compañía llamada la italiana Es decir, era un gentil Era un romano Si, era un romano Él y su casa Y al final del texto dice Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús Es imposible Que una persona no sepa Si, si el mandato de Jesús Fue en el nombre de una trinidad Porque los apóstoles bautizaron A judíos y a gentiles en el nombre de Jesús Él no sabe Me dice que le explique Que le muestre Ahora Vamos a mirar Otro ejemplo Por ejemplo Los Gálatas Los Gálatas La iglesia en Galacia No era Romana Perdón No eran No eran judíos Eran gentiles Y Pablo era apóstol A los gentiles Al igual que la iglesia en Roma Y Pablo dice Que la iglesia en Roma Fue bautizado En Cristo Jesús Leamos O no sabéis Romanos capítulo 6 Verso 3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Carta A los Gálatas Vamos a leer a los Gálatas Carta a los Gálatas Para que el amigo René Aprenda Aprenda Que el confundido es él Y los contenciosos son ellos Los que les gusta buscar problemas Es a ellos A nosotros no Nosotros no confundimos a nadie Le hablamos lo que dice la Biblia Le hablamos lo que dice la Biblia Capítulo 3 Verso 27 Dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos La iglesia de los Corintios Fue bautizada En el nombre de Jesús Corintios Capítulo 1 Carta a los Corintios Vamos a leer allá O mejor vamos a leer Carta de los Hechos Donde Pablo dice que Bautizaba Dice Que bautizó a Cristo Y saliendo de allí Se fue a la casa De uno llamado Justo Capítulo 18 Estoy leyendo Verso 7 Temeroso de Dios El cual estaba junto A la sinagoga Y Cristo Principal de la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su casa Y muchos de los Corintios Oyeron y creían Y eran Bautizados En que nombre fueron bautizados Pablo lo dice En primera carta A los Corintios Capítulo 1 Dice así Acaso está dividido Cristo Verso 13 O fue crucificado Pablo Por vosotros O fuisteis bautizados En el nombre de Pablo Doy gracias a Dios Diga que ninguno De vosotros bautizados Sino a Crispo Y a Gallo Para que ninguno diga Que fuisteis bautizados En mi nombre Capítulo 6 Verso 9 Dice 11 Todos los bautismos En la Biblia Ocurrieron En el nombre de Jesús No hay ningún bautismo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ningún bautismo En el nombre De la Trinidad Creo que ha ilustrado Aquí al amigo René Del movimiento Misionero Mundial Que no sabe Que tanto gentiles Como judíos Fueron bautizados En el nombre De Jesús Ahora Vamos a preguntarle A él Si acaso Hay un solo texto Que diga Algún apóstol Y voy a leerle Lo que dice La Biblia De la Biblia René Esté pendiente Por favor Voy a leerle Lo que dice La Biblia De la Biblia De traducción Actual Hechos 2 38 Y Pedro Cuando dice Nuestra Biblia Dejen que nosotros Los bauticemos Pídanle perdón A Dios Pídanle perdón A Dios Y dejen que nosotros Los bauticemos En el nombre De Jesucristo Y Dios Perdonará Sus pecados Dejen que nosotros Los bauticemos En el nombre De Jesucristo Hechos 2 38 A los judíos Dejen que nosotros Los bauticemos En el nombre De Jesucristo Y Dios Y Dios Y Dios perdonará Sus pecados Verso 41 Y ese día 3000 personas Se añadieron A la iglesia Tan pronto Como los apóstoles Los bautizaron Los apóstoles Los mismos Que el Señor Mandó Que el bautismo Era en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Según ustedes En el nombre De la Trinidad Pero vemos Que los apóstoles Bautizaron a judíos Y a gentiles En el nombre De Jesús Un bautismo Más a los gentiles Lo encontramos En Hechos Capítulo 8 Los judíos No consideran A los samaritanos De su pueblo Los samaritanos Son considerados Gentiles Dice Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres Verso 16 Porque aún No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre Del Señor Jesús Amigo René Una pregunta Usted me puede mostrar Un solo bautismo En la Biblia Ocurrido Donde los apóstoles Les hayan dicho Dejen que nosotros Los bauticemos En el nombre De la Trinidad O me puede mostrar Algún bautismo En el nombre De la Trinidad Por favor El cumplimiento El cumplimiento De Mateo 28 19 Ahora Amigo ¿Me puede responder La pregunta? Amigo René ¿Me puede responder La pregunta? Por favor ¿De cuál? Usted me puede mostrar En la Biblia El cumplimiento No estoy hablando Del mandato El cumplimiento Donde los apóstoles Donde los apóstoles Dijeron a los gentiles O a los judíos Dejen que nosotros Los bauticemos En el nombre De la Trinidad En el nombre Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿Habrá algún verso Que diga eso? No Pues amigo Los apóstoles Nunca predicaron Que bauticen Eso no Pero según Amigo Yo también Les voy a mostrar Pues yo No Yo sé que la Biblia No Pero Espérase La Biblia No lo dice Diga Amigo René La Biblia ¿La Biblia Lo dice O no lo dice? Pues los apóstoles No lo dicen Ah Los apóstoles No Entonces Si los apóstoles No bautizaron En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Entonces ¿Usted por qué No obedece Al mandato De los apóstoles? Dígame Bueno Le hago una pregunta No Contéstenme Primero mi pregunta ¿Ustedes Por qué No obedecen A lo que dice La Biblia Que el bautismo Es en el nombre De Jesús? Mira Yo solamente Creo lo que Manda la palabra De Dios Ah O sea Que lo que dijo Pedro Lo que dijo Pablo Lo que dijo Felipe Eso no es Palabra de Dios Todo dice La palabra De Dios Que la palabra De Dios Sale De la boca De Dios O sea Vuelve y le pregunto Lo que dijo Pedro Le pregunto Lo que dijo Pedro Lo que dijo Felipe Lo que hizo Mateo Lo que dijo Juan Lo que dijo Pablo Eso no es Palabra de Dios Todo es la palabra De Dios Entonces si es Palabra de Dios Usted por qué No la obedece Por qué no Obedece En bautizando En el nombre De Jesús Respóndame Entonces así mismo Y vuelvo Yo se lo digo Por qué Usted no Obedece Por qué Lo que dijo El Señor Y usted Por qué No hace Entonces De dónde Salió Entonces yo hago Una pregunta ¿Por qué El Señor Jesucristo Dijo eso? Ah Se lo voy a responder Se lo voy a responder De dos formas Una histórica Y otra bíblica De dos formas Se le voy a responder Eso ¿Vale? Uno El nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es Jesús Por eso los apóstoles Bautizaron en ese nombre El nombre de Dios Es Jesús Hechos capítulo 15 Verso 14 Escuche bien Simón ha contado Cómo Dios visitó Por primera vez A los gentiles Para tomar de ellos Pueblo para su nombre Dios El que ustedes dicen Que son tres Dios Dios tiene nombre ¿Sí? Y ese Dios Es uno Según la Escritura Y es el Padre ¿Sí? Simón ha contado Cómo Dios visitó Por primera vez A los gentiles Para tomar de ellos Pueblo para su nombre Y con esto Concuerdan las palabras Como está escrita En los profetas Pregunto ¿Cuál es el nombre De ese Dios Que fue invocado Sobre los gentiles? ¿Usted me puede decir? Bueno O sea Pues hay Según los apóstoles Ellos Que son Nombre de Jesús Ah Y si para los apóstoles Solamente hay un Dios Y es el nombre De Jesús Entonces Jesús Es el nombre de Dios Le pregunto Es que Es el bautismo Es de los judíos Ese Bueno Ese bautismo Es de los judíos Vale Pero mi pregunta es Dice allí Que Dios Buscó pueblo Para los gentiles Dentro de los gentiles O dentro de los judíos Para su nombre ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Ay mi amigo Es que mi amigo Mira No me va a responder Yo soy De verdad Un muchacho Que Dios De verdad Ha tratado Conmigo Y yo no vivo Con forma a la carne Sino Con la humildad Respecto a la Biblia Y manera de actuar Pero respóndame la pregunta Usted me dice Que ese bautismo Fue para los judíos Pero mi pregunta es Dice que Dios Visitó por primera vez ¿A quiénes? Dice A los gentiles O a los judíos Para tomar pueblo Para su nombre ¿Qué dice el texto? A lo ¿En qué parte? Ah Imagínese Le estoy leyendo Hechos capítulo 15 Verso 14 Usted dijo Que era para los judíos Díganme si dice allí Que es para los gentiles O para los judíos Ay Mi amigo Mi amigo Eso se llama Risa nerviosa René Eso es una risa nerviosa Dice Entonces toda la multitud Cayó Y oyeron Bernabé Y a Pablo Que contaban Cuán grandes Señales y maravillas Hechos 15 14 Hechos 15 14 Hechos 15 14 Ah Simón Ha Contado Como Dios Visitó Por primera vez Los gentiles Para tomar de ellos Pueblo Para su nombre ¿Cuál Dios Visitó a los gentiles? Ahí usted dice Que era a los judíos ¿Pero qué dice allí? ¿Dice gentiles? ¿O dice judíos? Gentiles Ah Entonces ¿Por qué dice que los judíos? ¿Cuál Dios Visitó a los ¿Cuál Dios Visitó a los A los judíos? A los gentiles ¿Cuál Dios? Aquí dice que Es el nombre De Jesús Ah El nombre De Dios Para tomar de ellos Pueblo Para su nombre ¿Cuál Dios Visitó a los gentiles? ¿Cuál Dios? Dios ¿Cuál Dios? Nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso ¿Y ese ¿Cuál Dios Es? El que amigo Usted me está Confundiendo Ah Lo confunde La palabra De Dios Viendo que aquí El que El que está El que está Tratando de confundirme Es usted a mí Porque usted me dice Que el bautismo Ese bautismo Era solamente Para los judíos Pero resulta Que allí El texto dice Que Dios Visitó Por primera vez A los gentiles Para tomar de ellos Pueblo Para su nombre Y recuerde Que la Biblia Dice que solamente Hay un Dios No hay ni dos Ni tres Como dicen ustedes Los del Señor Movimiento Misionero Mundial Que ustedes dicen Que hay tres dioses O que hay tres personas Divinas De un solo Dios No Dios Dice allí Visitó por primera vez A los gentiles Para tomar de ellos Pueblo Para su nombre Y con eso Concuerda las palabras De los profetas Les recuerdo Que los profetas Dicen que solamente Hay un Dios El cual es Yahvé O Jehová El cual es el Padre Usted no se puede Encontrar en los profetas Ni dos Ni tres dioses Eso es falso La Biblia no dice eso Si Y dice que ese nombre Fue invocado Sobre los gentiles ¿Cuál nombre? El nombre de Dios Usted me puede dar Ese nombre Que fue invocado Sobre los gentiles El cual es el nombre De Dios Usted me lo puede dar Bueno Usted dice que nosotros El trinitario Que adoramos Respóndame por favor Respóndame la pregunta Amigo Respóndame Amigo Amigo René Respóndame la pregunta ¿Usted me puede dar ¿Usted me puede dar ¿Usted me puede dar el nombre De ese Dios Que fue invocado Sobre los gentiles? Pues eso Ahí dice que es el nombre ¿Cuál nombre? El nombre de Dios ¿Cuál es ese nombre Que fue invocado Sobre los gentiles Que es el nombre de Dios El nombre de Jesús Ah Entonces Jesús es el nombre De Dios Bueno Y Bueno Ahora usted Respóndame Amigo René Respóndame la pregunta ¿Jesús es el nombre De Dios Si o no? Si Pues claro Si Entonces Acabó usted la trinidad Si mira Acabó usted la trinidad Porque para ustedes Dios Es Son tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Y si Dios Son tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces El nombre de esas tres personas De Jesús Porque ese es el nombre de Dios No Espérese No Respóndame Entonces El nombre de Jesús Es el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Si o no Si Bueno Acabó entonces la trinidad La volvió a acabar Me acaba de corroborar Que el nombre de Dios Es Jesús Y que el nombre de Jesús Es el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Entonces no sé Que usted es lo que usted llama A decirme que yo estoy equivocado Que si yo no creo En el Padre Hijo y Espíritu Santo Yo creo que el nombre De Dios es Jesús Como usted lo ha corroborado El día de hoy Usted ha corroborado Que el nombre de Dios Es Jesús Y que el nombre de Jesús Es el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Y por eso Los apóstoles Bautizaron fue En ese nombre Que es el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo El cual es el único Dios Si mira Jesucristo es el único Dios Eso lo dice la Biblia Entonces ¿Quién es el equivocado aquí? ¿Quién es el confundido? ¿O quién es el que trata De confundir a la gente? Ustedes Porque el bautismo Allí está diciendo Que en los gentiles Fue invocado ese nombre Hechos capítulo 10 Verso 43 en adelante Y mandó bautizarles En el nombre de Jesús Y Simón dice Simón que no estuvo allí Dice que ese es el nombre De Dios Y le recuerdo Que los gentiles Solamente creen En un solo Dios Ahora Le voy a decir algo Usted me dijo a mí Que los gentiles Creían en el Padre Y en el Espíritu Santo Ellos no creen En esa mentira No digan mentira Señores trinitarios No digan eso Los gentiles Para ellos Solamente hay un Dios Un solo Dios El cual para ellos Es el Padre Como lo dicen ellos Y ese Dios Es Espíritu Ellos no creen En Dios Dos Dioses Dos personas divinas Y les faltaba Creer en el tercero Completamente falso Completamente falso Lo que usted Está diciendo amigo Lo que no creían ellos No creyeron ellos Es que Jesucristo Es el único Dios Manifestado en carne Escúchame Le escucho Amigo Escúchame Le escucho Mira Ustedes dicen Que no son Trinitarios Que están perdidos Por eso ¿Están qué? ¿Están qué? Yo no soy así Así como ustedes Que son arrogantes Yo he escuchado Mira Yo crecí Habiendo Mira Ustedes No tienen De compasión Mira Yo soy un trío Indígena Y lo digo Y lo digo Le digo Aquí Con mi celular Ustedes Unicitarios Pero son unos Personas Maledicencia ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Mira Yo conocí a una señora Que ella Ella es de ustedes Mira ¿Sabes cómo me decía? Que yo era indio Que yo era salvaje Y nunca me habló De la palabra de Dios Nunca Pero cambio Nosotros Movimiento Si somos misericordiosos ¿Por qué? Porque de verdad Amamos a Dios A ver amigo Dígame ¿Cuánto usted ha ganado alma? Y ahora me muestra Y me muestra su testimonio Para yo creer Si usted de verdad Es un hombre de Dios Amigo Pero si no Les digo de verdad Les digo Amigo Ustedes son un falso Un mentiroso Porque mira Yo crecí Escúchame amigo Yo crecí Cerca de ese tiempo Y sabe Yo como me decían Que yo era salvaje Que yo era aquello Nunca ni siquiera Me hablaron de Dios Y habiendo un pastor Habiendo un pastor Que es un hijo Del diablo Ni imagínate Pero yo gracias a Dios Conocí el evangelio Acá desde la iglesia Bien Lo felicito Lo felicito Déjeme hablar pues Déjeme hablar Lo felicito Mire Mire amigo Usted lo único que se ha hecho Es escudarse en el insulto Ahora Si esta persona Le decía así a usted Le decía así a usted Hombre Es digna Recuerde que por sus palabras Dios nos va a condenar ¿Si me entiende? Por lo que cada quien diga Dios lo va a condenar Pero yo le estoy mostrando a usted Lo que dice la Biblia Y usted nos está llamando Hijo del diablo Nos está llamando ¿Qué más? Bueno Tanta cosa que ha hecho Usted se ha escudado En el insulto Y no creo que yo lo haya insultado a usted Se está escudando allá Yo le estoy abriendo Escúcheme 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 Yo le estoy abriendo a usted la Biblia Yo le estoy abriendo a usted la Biblia Si usted no quiere creerla No es mi problema Es su problema Es su problema Porque yo si le puedo mostrar a usted Lo que dice la Biblia Usted no me puede Lo que yo creo Se lo puedo mostrar en la Biblia Usted no me puede mostrar Lo que usted cree En la Biblia Desafortunadamente Porque cuando le pregunté ¿Dónde estaba el bautismo trinitario? El cumplimiento Usted dijo que eso no estaba en la Biblia ¿Si? Le acabo de preguntar ¿Cuál es el nombre de Dios? Y usted dijo que es Jesús Le pregunté ¿Cuál es el nombre entonces de ese Dios? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Le pregunté si es Jesús Y usted dijo que sí Entonces Si esto no es abrirle la Biblia a usted Y tener misericordia de usted ¿Qué será? Diciéndole que Amigo Vaya a la iglesia pentecostal O a la iglesia pentecostal Y hágase bautizar en el nombre de Jesús Porque usted mismo De su boca ha confesado Que el bautismo es en el nombre De Jesús Y que Jesús es el nombre de Dios Eso lo está escuchando ¿Si? Todo El auditorio está escuchando eso Todo el público está escuchando La confesión que usted acaba de hacer De su boca La confesión que usted acaba de hacer De su boca Pero como no tiene Un argumento bíblico Se va Al insulto A llamar a los pentecostales Hijos del diablo Arrogantes Todo eso Ahora usted dice que no tenemos misericordia Bueno De pronto si Podrá haber algún Algún pentecostal Que no tenga misericordia Podrá ser Pero es que la Biblia No se basa en la misericordia Mía Si no la misericordia De Dios Jesucristo mismo dijo Aprende lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Y conocimiento De Dios Escuche bien Conocimiento De Dios Lo que usted tiene No es conocimiento De Dios Lo que usted tiene Es un conocimiento De una congregación Que le ha hablado Pero cuando se enfrentan Con un pentecostal En este caso Usted se está enfrentando A mi Cuando se enfrentan Con un pentecostal Pues no tienen No tienen Con que argumentar Lo que creen Entonces ya tienen Que irse al insulto Hijos del diablo Arrogantes Porque vemos Y le estoy abriendo La Biblia Ahora Sería bueno Que usted me muestre A mi Muéstrame Donde dice la Biblia Amigo Amigo Muéstrame Donde dice la Biblia Que el nombre De Dios Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Usted tiene Algún verso Donde diga El nombre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Muéstralo Por favor Pero dice la Biblia Que tres Son los que dan Testimonios En el cielo ¿No? Eso lo dice la Biblia Estoy Ajá Bueno Si me dice la Biblia Dice Primera de San Capítulo 5 Versículo 7 Ajá Porque tres Son los que dan Testimonios En el cielo O sea Entonces Yo hago una pregunta Ahí dice Porque tres Si Si Tres los que dan Testimonios En el cielo Amigo René Es que yo He entendido Que ustedes Ustedes dicen Que saben mucho Ustedes dicen Que son Que no se que Pero ¿Sabe lo que La palabra Significa Unidad? Amigo René Yo hago una pregunta Amigo René Amigo René Bueno Algunos se llaman Esto Tribo Si Yo hago una pregunta ¿Por qué Que significa Esa palabra Tribo? Si Amigo René Amigo René ¿Será eso? Amigo René Yo le puedo pedir Un favor a usted Será que Usted cuando va A poner su pastor Pues Yo A veces Voy A veces va Yo le puedo pedir Un favor Cuando usted Este con su pastor Me puede llamar Para hacerle Para Para hablarle algo Y preguntarle algo A su pastor Delante suyo Sobre Primera de Juan 5-7 Me puede hacer Ese favor A veces Cualquier ocasión No 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 Pero Si Está muy lejos Para Para que vaya Estás muy lejos Si Estás lejos Si Claro O sea que usted Casi no se congrega Pues si Yo se me congrega No digo Si yo tengo Muchisísimo Testimonio Si no No Vea Sus testimonios Sus testimonios Amigo El diablo También testifica El diablo También testifica Por lo tanto La Biblia dice Si alguno hable Hable conforme a la palabra De Dios Mi pregunta es Su pastor le ha enseñado Le voy a hacer esta pregunta Su pastor le ha enseñado Que Primera de Juan 5-7 Es un texto bíblico Su pastor del Movimiento Misionero Mundial Ah se lo ha enseñado Esa palabra De adónde salió No no Vuelvo y repito Su pastor le ha enseñado ¿Cómo se llama su pastor? Pues no No puede ser pastor Pero no No O sea se llama pastor Vea pues Se llama pastor Uy que mentiroso eres Y te hace llamar cristiano Se llama pastor No Ese es un título Que se le ha dado No se llama pastor ¿Cómo se llama tu pastor? Pues bueno amigo ¿Cómo se llama? Hombre ¿Cómo se llama tu pastor? Mire Que yo escuché Un video Que usted está diciendo Que Carlos Rivas A ver Ya va por Carlos Rivas No me esquive No me esquive el tema Ustedes saltan mucho De tema en tema Le pregunto ¿Su pastor le ha enseñado A usted que primera de Juan 5 7 es un texto Es un texto bíblico Que lo dijo Juan ¿Se lo ha enseñado? Ay amigo Usted pero Más perdido Que un diablo Bueno bien Si si está bien Si yo estoy más perdido Que cualquiera Yo soy un hijo del diablo Todo lo que usted quiera decirme Pero su pastor Le ha enseñado Eso a usted Si o no Es que mira Yo como les digo Ustedes no tienen Misericordia de nadie O sea Pero no Pero responda Aunque si eso le sirve Pero amigo ¿Qué le sirve a usted Aunque usted puede leer Hasta que usted puede saber Su Biblia Pero respóndame Respóndame Usted ya me dijo que si Usted ya me dijo que si Pero quiero escucharlo De nuevo con un si Su pastor le ha enseñado Que primera de Juan 5 7 Es un texto Bíblico Que lo dijo Juan Si o no Colgó 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 el amigo De Colgó Y de una se desconectó Colgó René Y de una se desconectó Y dijo que si Que su pastor Si le había enseñado eso Y ya como sabe Que ese texto Es que lo saben Los señores del movimiento Misionero mundial Saben que ese texto Es espurio Que ese texto No lo dijo Juan Ese texto No lo escribió Juan Saben Y se atreven a decir Que si Se atreven a decir Que si Ese texto Dice Tres son los testigos No más No más No dice eso Pero los pastores Del movimiento Misionero mundial Como engañan A las personas Las engañan Creen Creen Que las demás Personas Se van a comer Ese cuento Ya añejo Viejo De que Juan No puedes ir Pero un mandamiento Nuevo Yo les doy Que sean menos unos a otros Si Jesús es el padre Entonces es imposible Que sean tres Porque Jesús es el padre Él es el hijo Y Juan mismo dijo En 1 Juan 5 6 Que el espíritu es la verdad Y resulta que la verdad Es Jesucristo Es decir Jesús es el padre Es el hijo Y es el espíritu santo Por lo tanto No son tres Es uno solo El que da testimonio En el cielo Pero la trinidad Queriendo Mostrar eso Entonces escriben allí Como Mateo 28 Y 19 Y 1 Juan 5 7 Adulteraron Esos textos Y eso no lo dijeron Los apóstoles Bueno Entonces Nos llaman arrogantes Hijos del diablo Orgullosos Sin misericordia Pero ¿Por qué? Porque les abrimos la Biblia Les decimos que están equivocados Si eso no es tener misericordia De las personas Entonces Tener misericordia Es decirles No, ustedes están bien Van para el cielo No se preocupen Así van bien No Eso es ser inmisericorde Tener misericordia Es decir a la gente La verdad Misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Esa es la verdadera misericordia Darle el conocimiento de Dios A las personas Bueno Resultó divertido Este Debate con este señor Salió corriendo Y se escudan En el En el insulto Hijos del diablo Satánico No se que Tremendo eso Señores del movimiento Misionero mundial Un llamado No le mientan a las personas No mientan No mientan Señores trinitarios No mientan No mientan Hablen conforme Lo que dice la escritura No se olviden mis hermanos Llevar los libros La unicidad La única verdad De Dios Tomo 1 y 2 En defensa de la unicidad Tomo 1 Tomo 2 Catolicismo al descubierto El libro La unicidad Versus las doctrinas de error Y el libro Como de vestir Y adornarse La mujer cristiana Llame para pedir sus libros Si están en el exterior Más 57 318 436 07 45 Si están en el exterior Si están aquí en Colombia 318 436 07 45 Si están en Estados Unidos O Canadá Marca 011 57 318 436 07 45 Llame Pide tus libros Si quiere también patrocinarnos Mis hermanos Económicamente Para que este ministerio Siga así Mire El que me quiera llamar Me llama Yo lo atiendo No hay problema Entonces si quiere patrocinarnos Mis hermanos Para que sigamos Llevando esta verdad bíblica A todo el mundo Llame Díganle hermanos Al rato Deseamos patrocinar Su Programa Patrocinenos hermanos Ayúdenos Para poder llevar Esta verdad tan grande A millones de personas Millones Millones Llame si deseas Patrocinarnos económicamente Llama Si estás en Colombia 318 436 07 45 En el exterior Más 57 318 436 07 45 O si estás en Estados Unidos O Canadá 011 57 318 436 07 45 Tu ayuda Es importante Para todos nosotros Dios los bendiga Hasta la próxima